Música Bueno, son las 7 de la mañana Estamos en este pueblito que se llama San Pancho en Tepic, Nayarit Vamos a hacer un recorrido A ver que es lo que podemos encontrar Obviamente como es muy temprano todavía no hay movimiento Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Pero vamos a ver que nos pueden decir de este pueblito Buenos días amigo Oiga, oiga una pregunta ¿Qué me puede decir acerca de este pueblito? A lo mejor que puede tener ahorita en estas áreas ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? A lo mejor que puede tener ahorita Muy a gusto, muy libre Puede ser ¿Esta playa está cerca aquí? Nomás en lo que viene diciendo la rilla del San Pancho aquí La orilla del San Pancho Es la única que puede tener en una playa Ok Gracias, que tenga buen día San Pancho Ahorita nos vamos a dirigir A una de las playas que tiene este bello lugar Este bello pueblito Está un poco nublado el día de hoy Porque en la madrugada llovió Pero cuando llueve en la madrugada toda esta humedad En un par de horas se levanta y hace más calor de lo habitual Es lo que una persona me estaba contando a las 7 de la mañana Entonces ahorita nos vamos a dirigir a una de las playas Para ver si les gusta Y tengan la oportunidad de visitar este bello lugar Cuando pueda Conozcan, disfruten, experimenten A mí en lo personal Y me gusta Me gusta mucho Bueno, vamos Vamos a conocer una de las playas de aquí de San Pancho Sí Estamos a unos pasos nada más Nativo de aquí de Tepic, Nayarit Señor, ¿podría explicarnos por favor Para el canal de Chivetes ¿Qué es la fruta yaca? La yaca es una fruta que llegó por allá en el 85 Aquí a Nayarit Porque es una fruta Que no conocíamos Pero llega y pega De recién que llegó aquí a México La yaca nos causó admiración Porque hablaban que esa era la fruta adecuada Para que las parejas que no pudieran tener familia Pues la juzmia Esta cosa es real, hijo En este caso En este caso Ha dado muchos resultados Porque aparte de que es nutritiva Incluso, quiero decir Tienes un... O sea, lo que usted me quiere decir Que es esa fruta Ayuda a las parejas Para que puedan tener familia ¿Es correcto? Porque tiene 13 nutrientes 13 nutrientes Incluso, tenemos 5 testimonios aquí Incluso aquí en casa Un hermano mío Que le pegó un embolio Y lo trajimos de Estados Unidos Y le estuvimos dando los tubos de la yaca Con licuado Tres semanas después Muchos meses después O sea, esa fruta es mágica Lo que me quiere decir Que es mágica Exacto Es una... Es como un regalo de Dios La fruta de la yaca Oh, gracias Lo que pasa es que mucha gente Llega y la... Los colores Les pide diferentes colores Ok, vamos a ver La fruta Coméntale tantito Esta es la fruta Esta es la fruta Esa es Podrán ver Parece... ¿Cómo? ¿Qué parecerá? ¿Qué fruta parecerá? ¡Para que no sea! ¿Qué es eso? Como una guanábana Como una guanábana Una guanábana gigante Sí Bueno Ahorita van a ver Cómo se ha frutado Ahorita van a hacerme el favor De abrirla Para que vean Qué es lo que contiene por dentro Es pegajosa Es para cositas Ah, caray Eso sí me interesa, eh Bueno, esta es la fruta Esta es la fruta De la yaca ¿Qué? Aparte ¿Cuánto mide la fruta? Pues hay diferentes medidas Lo que pasa es que aquí Ya se nacionalizó la yaca Ya ahorita Hay muchas Muchas estas ¿Cómo? Variedades de yaca Muchísimas Hay que la Que la Que la rumina Que la jaivita Que la florencia Que la licenciada O sea Nos metieron por el pegue que hizo Nos metieron muchas variedades Pero los productores Que aquí somos Dice que en el año de 1985 Sí Llegó a Tepic, Nayarit Aquí a Nayarit Pero ¿Quién la trajo? No sabe quién la trajo Unos Fueron unos extranjeros Junto Unos extranjeros Que vinieron a Hacer la exposición Al gobierno Bueno, miren Chequen Como se va a partir Ahí está Bien Bueno Ahí Miren Ahí está Ahí está Hoy se ve muy bueno Eso Huele bien Hay que tener cuidado Así cuando ustedes lo hagan Agarrar un 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 Y extraer La 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 Porque así Se nos Pega En la mano Ok Y ¿Tú la limpias? Sí Es para que no se le hagan Hay que limpiarla bien Hay que quitarla 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 bien Esta Esta Eso queda amarga No es sabrosa esta, es una capita que traen es una capita incluso esa capita los japoneses la utilizan para hacer sopa todos los que se están llevando nuestras frutas de aquí esta es una semilla esta es para las aguas frescas algunas gente la utilizan para el agua fresca medicina para diabéticos se dice señor para alta presión para alta presión o sea que tienen propiedades curativas también que magnífica fruta también como mentira también las mujeres que no pueden tener familia júreme eso señor porque unas parientes de nosotros estaban así usted da testimonio y fidelidad de eso si porque eran parientes de nosotros ¡Human Cat! ¡Wow! de verdad les recomiendo que vengan a estos lugares muy bonito en serio ¡Wow! me encanta la playa me encanta el mar me encanta la naturaleza gracias Dios gracias por habernos dado este planeta de verdad amigos cuando salgan a las playas cuídenlas protégenlas valórenlas no saben no saben lo lo dichoso que somos ese es el hotel muy bonito muy bonito muy bonito por cierto el hotel ya muy temprano la gente está llegando además muy tranquilo bueno pues envídenme por estos momentos que tengan un excelente día bueno les platico algo rápido de esta playa en esta playa soltaron el primer millón de tortugas marinas y ahorita voy a tomar la foto para que vean que lo que digo es verdad salgan amigos para que puedan salir tengan oportunidad visiten esta playa el pueblo se llama San Pancho y es el lugar donde estuvieron pues si el primer lugar por soltar el primer millón de tortugas marinas en el mundo en el mundo espero les guste cuando vengan disfrútenlo salgan de tu zona de confort inviértanse porque solo se vive una vez transmitió para el club de chivetes el rey y las un